Sí, mira, te platico. Derivado de la Semana Nacional del Emprendedor, en donde tuvimos la oportunidad de asistir, pues bueno, reconocimos y reafirmamos la importancia que tiene el emprendedurismo en los jóvenes. Entonces, en ese sentido, queremos encontrar cuál es la inquietud de los jóvenes respecto a ese punto. ¿Qué queremos? Mira, Nay, nosotros estamos invitando a jóvenes empresarios a que nos platiquen cómo fue este proceso de desarrollar un proyecto, de toda la idea, cómo surge, y cómo lo concluyen. En ese sentido, nos estamos enfocando a jóvenes de hasta de 39 años que ya en esa edad ya han logrado como una estabilidad, que nos cuenten cómo fue todo este proceso, a todo lo que se enfrentaron, cuándo tuvieron que invertir, cuándo no tenían dinero. Entonces, todas esas experiencias que pueden enriquecer y que pueden motivar a jóvenes que están en la edad de emprender y que por una u otra manera, pues o no se deciden, o realmente no tienen toda la información al respecto. Mira, va a ser, lo acabamos de ayer de concretar, va a ser en la Hacienda La Blanca, que está rumbo a UPAEP. Entonces, hablamos con Ferrodiles y nos va a apoyar para albergar a todos estos jóvenes que se inscriban. Estamos esperando alrededor de 120 jóvenes, y bueno, va a ser los días 25 y 26 de noviembre. Entonces, los esperamos para que nos puedan acompañar. Además de eso, ¿qué acompaña? Queremos enriquecer este campamento con otras cosas. Queremos que haya jóvenes también que vayan a capacitarse en cuestión de posicionamiento de trabajos. Entonces, viene alguien que recluta, se encarga de reclutar en Recursos Humanos para que nos diga cómo afrontar nuestras entrevistas de trabajo para lograr el objetivo que es que nos contraten. No, no tiene ningún costo, esperemos que todo va a ser gratuito. Y, ¿qué más? Queremos hacer también un ejercicio, todos aquellos proyectos que estén como más desarrollados, hacer como el ejercicio con un grupo de empresarios para que ellos evalúen el proyecto de los jóvenes y que hagan unas críticas como para enriquecer sus proyectos y que estos proyectos de repente ya sean más exitosos cuando se enfrenten a la realidad.